¡Pisuntos! ¡Diez! ¡Más dos de su primera oportunidad! ¡Doce, hasta el momento! ¡Señor, el presidente de Avila! ¡El de primera oportunidad! ¡Ay! ¡Pobre mi carajo, mayo! ¡Cuanto ha llorado, cuando él murió! ¡Pespecó un suspiro fuerte y color! ¡La piedra se endureció! ¡Y yo con la alma rota le dije, ¡Vallo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Promete en un hoyo grande! ¡Y dale, te rato! ¡En la cañón! ¡Ay! ¡Pobre mi caballo, mayo! ¡Cuanto ha llorado, cuando él murió! ¡Pobre mi caballo, mayo! ¡Cuanto ha llorado, cuando él murió! ¡Oh, oh! ¡Vamos nunca! ¡Ah! ¡Vamos nunca! ¡Vamos nunca! La barriga está con lancas, con herradura al gaseo. Hoy vas a brincar las trancas, antes que llegue el lucero. Y vas a llevar lancas, a la mujer que yo quiero. A la mujer que yo quiero. La gente por donde quiera, que saben que es la lancas. Vamos con la segunda oportunidad, Manuel de Bozal. Y traigo mi carillera, cincuenta balas de acero. Para llevarme a mi quieta, en mi caballo lucero. En mi caballo lucero. No sé que sus pendientes, siempre son verdes, ser majones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los calones. Lo traigo aquí en los calones. Y ese es el miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los calones. Señor, vamos con la segunda oportunidad, José Ávila. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los calones. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los calones. Yo sé que me lo he buscado, con ansia desesperada. Y yo también estoy muriendo, por reconocer tu manada. Y verlos agonizando. El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los calones. Y yo también estoy muriendo, por reconocer tu manada. Y yo también estoy muriendo, por reconocer tu manada. Y yo también estoy muriendo, por reconocer tu manada. No sé que tú te mientes, presumentes, ser majones. Y el miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los calones. Lo traigo aquí en los calones. ¡Válgame Dios! ¡Vale nomás! ¡No ríjense! ¡No ha rendido! ¡No ha rendido, señores! ¡No ha rendido! ¡No ha rendido! ¡Ahí está ya! ¡Vuelve a limpiarlo! ¡Es un mazo del que parte!